Música Mi nombre es Mateo Quinchanegua Muñoz Soy corredor de biciclones desde 14 años y esto es una serie de videos introductorios que vamos a hacer sobre BMX Race El día de hoy vamos a indicarles cuáles son los movimientos más precisos con el cuerpo para la bicicleta cómo es la corporalidad con la bicicleta y sin la bicicleta y cuáles son las partes del cuerpo más involucradas dentro y fuera de nuestra herramienta de trabajo que es la bicicleta de bicicross Música Como podemos ver aquí tenemos los brazos del deportista tenemos el manubrio de bicicross lo que nosotros tenemos que hacer para montar, para tener una correcta posición en la bicicleta es poner las muñecas paralelas a el cubito y el radio del brazo esta parte tiene que estar recta no puede estar en un plano perpendicular sino en un plano paralelo ¿listo? este tiene que estar recto con los huesos del cubito y el radio para que cuando yo esté montando los movimientos de impacto con la bicicleta y los saltos no choque a las muñecas y no repercutan en lesiones sino que el golpe se disperse durante por todo el brazo para lograr una mejor coordinación Música Sino que yo tengo que apretar los músculos del core para lograr una posición recta en la bicicleta como si estuviese sacando pecho ¿listo? esto es para lograr una mayor compresión en todos los movimientos y también para lograr más potencia cuando vaya a bajar en los saltos cuando vaya a hacer la impulsión manual o salto Música esta parte del cuerpo siempre va sobre los pedales y tiene que estar siempre distribuyendo el peso en el centro de gravedad de la bicicleta es más o menos donde está este tubo aquí es donde se distribuye el centro de gravedad para hacer los manuals, para hacer la impulsión para hacer los saltos, para clavar y para jalar hacia adelante nosotros para lograr una correcta posición cuando estamos haciendo cualquiera de las técnicas básicas en bicicross tenemos que distribuir el peso con nuestro cuerpo y eso se hace en la posición con los pies con el tren inferior y con el tren superior usualmente las piernas siempre están en la posición de flexión y extensión esto es para lograr una correcta ejecución de las técnicas lo que nosotros siempre tenemos que evitar es que las piernas estén totalmente rectas porque esto impide uno, la realización de las técnicas y dos, hace más propenso las rodillas a cualquier tipo de lesión porque se pueden ir hacia este lado, hacia este lado cuando están totalmente rígidas por eso es que siempre tenemos un punto de flexión para proteger nuestro cuerpo y nuestros movimientos dentro de la pista de bicicross la última parte y la más importante de todo es saber cómo yo pongo los pies dentro de la bicicleta cómo yo pongo las plantas de los pies en los pedales usualmente el pedal está dividido en tres partes está la parte superior, la parte media y la parte inferior del pedal lo que nosotros tenemos que hacer es poner los metatarsos que serían, basándolo al lenguaje de las manos serían esta parte, esta parte de la planta donde yo tengo la palma, tengo los dedos la parte media, donde se unen las dos secciones lo pongo en la mitad del pedal en esta posición yo pongo los metatarsos en la mitad del pedal de forma recta y ya con esto estoy logrando una mejor ejecución en lo que va a ser el torque con la biela cuando vaya a arrancar un pique cuando vaya a arrancar una salida del partidor bueno corredoras y corredores este fue un video de Gate Magazine síganos en todas nuestras redes sociales en Facebook e Instagram muchas gracias